Yeah, ZTB bitch, enfócate en ti y déjala salir Sé que la amas pero tienes que aguantar, una vida sin ella no te va a matar Enfócate en ti, es hora de mejorar, abre las alas pa' poder volar No tienes que dejarla de amar, sé que es difícil no volverla a llamar Era la única que podía ayudar, pero el color amor se comenzó a derramar Esta noche quiero que tú vuelvas, pero no voy a insistir No te miento, yo te necesito, pero no lo voy a admitir Esto me está haciendo mucho daño y no lo puedo omitir Mi corazón está aprisionado, ya no puede salir Esos besos que eran mi doctrina, ya no siento nada con morfina Sus ojos la mejor medicina, me sumerjo de nuevo en la ruina En mi corazón una tarjeta, dos almas unidas especiales La droga matando a este poeta, ahora grabo en R*** Morales Esta noche quiero que tú vuelvas, pero no voy a insistir No te miento, yo te necesito, pero no lo voy a admitir Esto me está haciendo mucho daño y no lo puedo omitir Mi corazón está aprisionado, ya no puede salir Te veo en mis sueños y no al despertar Amor o locura, pero va a aumentar Sé que solo querías mi bienestar Pero mi mente juega, no lo va a respetar Y para esta locura necesito salir No tengo la cura, pero quiero huir Estaré en paz y al fin dormir O solo de esta tierra dejar de existir Esta noche quiero que tú vuelvas, pero no voy a insistir No te miento, yo te necesito, pero no lo voy a admitir Esto me está haciendo mucho daño y no lo puedo omitir Mi corazón está aprisionado, ya no puede salir Un destino solo era mi realidad Me juro todo y le di la eternidad Me derrito caminando por la ciudad Mi corazón exige seguridad Cree que te conocí De tus brazos con púas yo corrí La fruta prohibida ya comí Volví a su mente y morí Fuck that shit Empresario del infierno, bitch Su Dave en la casa